Ahora vamos a ver las opciones para guardar el proyecto y también para generar un video porque Alice nos permite, dado la animación que nosotros estamos generando, guardar un clip en video de lo que acabamos de hacer. Para eso entonces si vamos a archivo, vamos a ver la opción de guardar el mundo como y ahí le podemos poner un nombre, por ejemplo ejemplo 1 es el nombre que le ponía yo y este es el formato A2W, Alice to World, Alice al mundo. Ahora le digo guardar, guardo las texturas, todo, entonces si buscamos ahora la carpeta vamos a ver dentro de la carpeta llamada Alice que me generó el archivo y lo que se llama copia de seguridad, así que todo esto que vemos es parte del mismo, es el archivo más las copias de seguridad. Por otro lado, Alice, eso nos permitiría hasta recién entonces de guardar el proyecto y continuarlo cuando queramos y podríamos cerrar y continuar en otro momento. Pero Alice también me permite grabar un clip en video de esto. Si vamos al menú archivo, vamos a ver la opción de exportar video. El video lo va a guardar con el formato Move y este es el nombre que le ponemos, es My Video, le podemos poner ejemplo 1. Para grabar lo que hacemos es inicializar la grabación de la pantalla y ejecutar el programa. Entonces decimos que comience a grabar, ahí lo hace, dice hola y le digo bueno ya está, ya terminé, esto va a seguir corriendo, así que bueno suspendemos la grabación, ahí terminamos. Una vez que terminó de grabar le digo que exporte el video. Lo está codificando y ya está hecho. Así que vamos a buscarlo, ejemplo 1, como lo pusimos recién, le damos doble clic, está en Move, el formato es Mob y ahí tenemos el videito. O sea que de nuestras animaciones podemos generar videos. Bien, seguimos en próximos videos. Gracias.